Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el río Arauca. Hace pocos minutos, las fuertes corrientes del río Arauca arrasaron con la nueva barcaza del municipio capital. Esta barcaza es de la nueva planta de agua potable que hasta el momento no está funcionando. Escuchemos lo que dice el alcalde de Arauca, Benjamín Socadawit. En el día de hoy, pues, esta nueva barcaza colapsa. Le informa a la comunidad araucana que esta barcaza no está en funcionamiento, que esta barcaza está así desde el año 2009, ya que hubo un contrato entre Fonade y la administración municipal, donde el ejecutor fue en Serpa. Y es así como hoy en día, pues, colapsa por las fuertes inundaciones que trae nuestro río Arauca de manera súbita. El río Arauca está creciendo entre 4 y 5 metros en menos de 3 o unas 5 horas, que son unas crecidas demasiado rápidas, con unas crecientes rápidas. Por eso, desde estos momentos, estamos llamando ya a los organismos de la Fiscalía, del CTI, de la Contraloría, para que vengan a investigar qué es lo que está pasando al interior de esta empresa. Es así como alcalde que le haga un llamado a la comunidad para que no se dejen llevar por las malas informaciones de que el municipio de Arauca otra vez sin agua. Esto es totalmente mentira. La planta de tratamiento en la que estamos, pues, en este momento no está habilitada, no está funcionando. El suministro de agua para los araucanos está garantizado en un 100%. Este es un accidente, pues, que hay que revisar. Pero como alcalde estamos garantizando el suministro de agua potable en el municipio de Arauca. Lo importante es asegurarla, por el momento, que no se arrastre y termine de ver. Estamos con en Serpa ubicando los planos para que valga la característica de la estructura. Y vamos a ver cómo conseguimos un equipo o algo para poder dejarla, aunque sea anclada, que no se la arrastre el río. Es que se notó ahí. Es un fenómeno de que las variantes bruscas de niveles de río generó un torque en la estructura que le dio una vuelta e hizo que los pines de esos tenimientos se dispararan a uno y el otro está en riesgo de torsión. Este proyecto es alterno al funcionamiento que nosotros tenemos actualmente del servicio de acueducto. Este problema que estamos viendo en estos momentos no afecta de ningún modo el normal funcionamiento o continuidad del servicio del acueducto para que la comunidad tenga presente, tenga claro que este impase son de un proyecto aparte de la prestación del mismo servicio como tal. En estos momentos estamos evaluando la situación, estamos tratando de asegurar la infraestructura que colapsó. Operarios de la empresa de servicio público de Arauca aseguran la barcaza que fue arrasada por las corrientes del río Arauca. Tenemos que decirle a toda la comunidad de la capital araucana que no se preocupen, que no se alarmen porque esta barcaza no está en funcionamiento y el servicio de agua potable continuará normalmente. Este es un informe de Carlos Pérez para su noticiero La Lupa Araucana.